Nosotros ayer dimos a conocer una noticia que finalmente se transforma en toda una teleserie porque tiene dimes y diretes. La noticia era una entrevista que la Rancherita dio al programa Al Piano con Lucho donde ella señala los reales motivos por los que ella termina su romance con Arturo Vidal que tenían que ver con que ella finalmente no quiso casarse con él siendo que él había ido hasta Quillota a pedir su mano, etcétera, etcétera porque Rancherita iba a renunciar a sus sueños. Pues aquí en este mismo programa, gracias a Gisela, a quien reporteó Arturo Vidal respondió y desmintió a la Rancherita. Carolina, la Rancherita Molina dijo lo siguiente en exclusiva, tal como salió en la nota para nuestro programa, sígueme. Ja, 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 yo nunca dije eso. Son buenos para irse los dos. Sí, los dos. Ja, 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 ja. Echa chiste, chiste. No me broma. La verdad es que asoma. Vea la entrevista que me hizo Lucho, yo creo que Arturito debe lavarse las orejitas y no buscar camorra donde no existe. Sería absurdo y ordinario de mi parte negarlo, aunque tampoco es algo que me enorgullezca tanto. Ay, le pegó ahí. Pero si se las va a dar de bacán, que no se olvide que él me andaba buscando reiteradamente después de que terminamos, que no se olvide de sus intentos en México. La verdad, yo no le creo nada. Primero dice que niega. Yo nunca dije eso, como que Arturo le había ido a pedir la mano. ¿Por qué no le ponía un altar a Arturo? ¿Le vendió una vela? No, pero ¿por qué le tenemos que creer a ella ciegamente durante todos estos años? Yo te insisto, ayer nosotros hablamos, acá hay dos versiones y las dos versiones son válidas. Obvio. ¿Algún personaje dijo un caballero no tiene memoria? No me acuerdo qué es lo que dice. Mauricio Pinillo. Ah, Mauricio Pinillo. Ah, sí, ya me suena. Acá perfectamente voy a hacer la misma situación con la rancherita, entonces, perdón. No, porque ella ahora, ella ahora dice, pero el tema acá es que ella dice que nunca dijo que Arturo le fue a pedir la mano. No, yo le voy a prestar ropa, le voy a prestar ropa a la rancherita. Pero no habla del matrimonio, po. Espérate. No, 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 no. A lo mejor la rancherita quiso decir, yo nunca quise decir eso, porque si analizamos sus palabras, ella dice, fue como a pedir mi mano por decirlo así, aquí yo tacó mi papá y mi mamá para llevarme a Alemania, a lo mejor fue a pedir permiso, eso es pedir la mano. Dice, fue como pedir la mano, como a ver que se llama, está bien. Ahora, la rancherita ya estaba bien grandecita, porque le fueron a pedir permiso, se la vivía sola en Santiago. ¿Será que a lo mejor quiso decirnos que fue Arturo a pedirle permiso a sus papás para llevárselo a Alemania y nosotros estamos malinterpretando y pensando en que se trataba de matrimonio? Sí, porque dice, fue como a pedir la mano, entre comillas, entonces, claramente es una interpretación nuestra. Ya, pero a ver. Pedir la mano, pedir la mano. ¿Cómo vas a como a pedir la mano? Pero si ella nos da la pasada cuando... No, es que como a pedir la mano... Pero por eso, ¿qué es como a pedir la mano? Pedir la mano es pedir matrimonio. Sí, sí, pero si yo no dije... Sí, a ver, puede haber un error de expresión de parte de Carolina. De parte de ella, es mala interpretación nuestra. Pero también un error de expresión que yo creo que es súper... Induce el error. A ver, no sé si es un error. Yo respeto la historia de la Carola, pero no sé si es un error de expresión o es básicamente un uso acomodado del término cómo pedir la mano para generar situaciones. Ahora, lo que responde la Caro a nuestro equipo, a mí me parece interesante lo de México. Sí. Bueno. ¿Me parece? ¿Ah? ¿En México? Porque él dice... ¿Quién está ahí? Que en México, Arturo Vidal, la estaba buscando. Arturo no ha jugado nunca en México. Caro Molina, el 2023, contó... Arturo no le gusta... Uy, ya, pero... No, fue por primera vez a México. Yo era igual cuando estaba casada con Jorge, defendía. Yo no estoy casada con Arturo, pero es que me sé la historia. Yo no estoy casada con Arturo, pero con un amigo del psico. Ya, pero ¿qué va a preguntarte la historia de la Caro, entonces? Para que tú nos contes la que sabes. Porque la Caro, el 2023, estuve buscando... Ella contó que un par de años atrás, o sea, uno podría entender, 2021, aprox, igual, a interpretar, ¿cierto? Porque algunos años atrás, ella estaba en México y Arturo Vidal le invitó a una fiesta. Y ella dice, palabras textuales, yo no tenía ganas de pinchar, creo que era la palabra que empieza con él, pero sí tenía ganas de hablar para cerrar este ciclo. Porque recordemos que ella sintió que el ciclo nunca se cerró. Ay, por Dios. Porque ella sintió que nunca se cerró el ciclo, diga. Porque ella sintió que nunca se cerró el ciclo con la gente. Pero, ama, después de 20 años, ¿ya? Pero ella asegura que no se juntaron finalmente en México. Pero sí, Caro, aprovecha a tirarle el palito de, bueno, si soy tan mentirosa, porque la trata de mentirosa, ¿por qué me está llamando en México, cuando estábamos en México, para juntar? Ahora es súper bueno cerrar el ciclo y juntarse. Es muy bueno, no importa el tiempo que pase, pero es muy bueno. No, mamá. Ya. Yo te voy a contar. Tú estás cerrando ciclo como hace dos años, tú. ¿Cuándo? ¿De qué manera se cierran los ciclos? Con la buena conversación. No, 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 no. Y ahí el oso con la torta. Parece que ese mes está... Y pagando. Y pagando la cuenta. Toda la amiga. Más encima, mi ciclo. Con un planche que a ninguno lo invito. Eso. Pero si no me lo agradece yo. Más de invitarlo a comprar. Primero, estamos hablando de Arturo Vidal y de La Rancherita, por favor. No nos vayamos a otro tema. ¿Ok? Señora computadora. Y ahora cuándo es la historia de Vidal en México. Oye, por favor, el ARAB se calla porque estamos hablando de la mientrañera. Por favor. ¿Me escucho? Audio, audio, audio. No, eso es del sono. Está bien, Nita. Ok, ya. Sigamos. Lleva trabajando cinco meses acá y todavía no sabe cuál es el son o cuál es el micrófono. Ok, ya. Oye, me escucha. Ya le quiero decir. ¿Aló? El tema de Arturo Vidal, me calza que podría haberla invitado. ¿Por qué? No. Es que cuando estuvo casado con la Marité, nosotros mil veces, bueno, no mil veces, muchas veces planeamos viajes a México, pero a Arturo no le gustaba México, no tenía intenciones como destino de vacaciones. Entonces, nunca pudimos coincidir ahí. Pero sí fue con su polola nueva a México. La de ahora. Andaba con ella, que fue hace un par de años, fue con ella. No tengo idea, no le he preguntado. Pero la Caro lo cuenta el 2023 y dice que fue hace un par de años atrás. Entonces sería con Marité, no con Sonia. No, no creo que con Marité porque ya había Marité se separó como relativamente poco. La Marité se separó como hace siete años. Sí, pues. No. Bueno. Ok, ya. Y de Arturo lo que no me calza es que de esta niña, que para él fueron... No le gustaba México con usted, pero puede ser que le gustaba México con acá. Sí, no puede ser. ¿Por ejemplo? Era como para ir a portar Semana de México. No, pero no era como un destino que le gustaba. Era una persona, la verdad, de tantos años, que tuviste dos semanas. La tení semana. Pregúntale si es verdad que la buscó. Porque no la supera. Acuérdate que ayer jugó. No, no quería molestar. No, no quería molestarlo. Lo que pasa es que a mí me cae bien la Carolina. No creo que haya mentido. Debe haber dicho toda la verdad. Pero Arturo no tiene como un recuerdo tan vivo como ella. Como que ella pues lo leó con él, pero él no lo leó con ella. Y esas cosas pasan. Pero que Arturo nunca haya hablado de esta relación. Yo guardaré silencio. No quiere decir que no la haya sentido. Dale, habla tú. No, yo guardaré silencio. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha información de muchas cosas. ¿Y para qué? Más encima aquí hay una defensora, pero que se puso las pistolas por arriba, por abajo. Que saca los luchacos y toda la cuestión. Pero ¿qué información manejas tú? Hay que debatir. No, no. Pero puede ser. Mira, yo estoy buscando. A mí las fechas me cuesta que me calcen. Ah, está innecesario. ¿Para qué decir que los hombres se dan de vacaciones sin la esposa? ¿Para qué? No. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya estoy ubicado. Acá el 2022 hay una nota que dice. Debe ser con la pareja nueva. Arturo Vidal vuelve con su exnovia, la que le rompió el corazón a Maritematus. ¿Qué? Es porque allí hubo algo. Me perdí. ¿Cómo? ¿De qué año es esa nota, Michael? El 2022. ¿De qué periódico es? Ah, ya sé de qué tarajero. Eh, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero un periódico no de chile. A ver. No, si sé a qué te refieres, pero yo no puedo hablar de eso. ¿Pero no es la rancherita? Son cosas personales. ¿Pero por qué hay hubo infidelidad? ¿Culé? 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 ¿Puede ser Culé? ¿Daniela tiene más información? Culé. No, no. Pero esa no es la rancherita. No, no. Ah, que era la rancherita. Porque en el fondo, para ver los tiempos, para tratar de cazar dónde coincide esta visita de Arturo Vidal a Caro Molina. Porque la Caro Molina, recordemos que estuvo muchos años trabajando en México. Y que le preguntan a Caro Molina. Y le fue bastante bien. De repente uno a la Caro se lo olvidó. ¿Y qué pasa es que esa visita no se haya concretado también? No, pues dijo que no se concretó. No, pues si no se juntaron. Pero estuvo la intención. Nosotros no olvidamos que la Caro en México tuvo una carrera buena en cuanto a la carrera. Sí, yo creo que acá la Caro contesta por una cosa muy simple. Cuando la tratan de mentirosa. Si a uno la tratan de mentirosa, uno tiene que empezar a mostrar los pergados. Uno puede aguantar cualquier cosa. Pero es lo mismo que dijo Arturo de ella, po. Es que Arturo lo trata de mentirosa a ella. Entonces ella le dice, acuérdate de que cuando estábamos en México, me estaba aquí. Yo no voy a hablar nada, pero, pero, por, que le tengo mucho cariño a la tía Yaqui. Le mando besitos. ¿Qué es la tía Yaqui? La mamá de Arturo. La adoro. Oye, ¿y no puede ser? ¿Quién tiene que ver la mamá de Arturo acá? No, se pasó. Porque yo cuido los hijos de la gente que yo quiero, po. Ah, muy bien. Si yo, mira, ponte tú al Nico se la arrieta. Yo lo quiero y siempre voy a cuidar a sus papás. A la tía Yaqui, yo la quiero y me voy a quedar callada.